Muy bien, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, para que aprendamos y compartamos sobre un tema muy especial que tiene que ver con la lactancia materna, con ese funcionamiento en los pechos. Hay unas asesoras que me han dicho, vea, no diga pechos, no diga senos, diga tetas. Y así es. Lady, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Se dice tetas? Estamos de acuerdo. Para, es que el seno es, todos tenemos seno. Ok. Entonces, puedo poner a mi niño en mi seno. Entonces, claro, para no entrar en confusiones, entonces, dejémoslo así, tetas. Muy bien, tenemos a Lady Rivera, ella es enfermera, asesora en lactancia, con quien vamos a aprender. Lady, bienvenida, ¿cómo estás? Juanpa, muchas gracias. Muchas gracias, Manu, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Lady, antes de ponerla en el tema, para soltarnos un poquito, ¿cómo llegaste a ser asesora en lactancia y por qué? Hace 17 años soy enfermera profesional y tengo tres hijos. Mi primer hijo nace hace, va a cumplir ocho años, y cuando empecé a lactarlo, me sentí cómoda, me fue bien. Luego tuve mi segunda hija, también empecé a lactar y me fue muy bien en la lactancia. Y luego dije, ve, ¿por qué no le enseño? Porque mis amigas o porque gente muy conocida, los primeros días de la lactancia son difíciles de instaurar. Entonces me dijeron, o sea, ayúdame, Lady, o sea, ¿cómo podemos mejorar este proceso? Entonces empecé y luego dije, bueno, voy a profundizar en el tema. Y así fue como nació la idea de ser asesora, y ahora lo hago con todo el amor porque me encanta. Y con mi tercer hijo también, pues, funcionó muy bien la lactancia. Entonces de ahí parte como la idea. Les digo que es uno de los temas que a mí me pone a pensar, pues, el tema de los hijos y es, uy, yo las veo y me parecen tan tesas cuando hacen todo este proceso, pues, de lactar, de... me tocó con una amiga muy cercana, de no sé, quería pegar, entonces llega la enfermera, es la posición, la almohadilla, o sea, y yo decía que es todo un arte este tema. Y antes de empezar, pues, como, yéndonos a ligar el tema del cáncer de mamá, la lactancia, ¿cuáles son los beneficios de lactar? Entonces, en los beneficios de lactar hay muchos para los bebés, o sea, para mí y hay muchos para la mamá como lactante. Entonces, en los bebés, ellos previenen muchas infecciones porque la leche materna trae defensas y trae unos componentes y unos nutrientes que lo hacen sentir satisfecho, que los primeros días, Manu, que tú estás mencionando, sí son complejos para todas, pero ahí es muy importante nosotros como profesionales en la salud y todos los que estamos acompañando ese proceso de esos primeros días de la mamá, de empoderarlas, de confiar en su cuerpo, de conectarse con su cuerpo, porque todas, por naturaleza, somos capaces de lactar. Entonces, esos primeros días son muy importantes y dentro de esos beneficios, entonces, está también para el bebé que a edades más futuras prevengan obesidad, prevengan infecciones respiratorias, infecciones agudas, diarrédicas. Y para la mamá, también, por ejemplo, algo muy chévere y es que nosotras rebajamos de peso muy fácilmente cuando empezamos a lactar, volvemos a hacer involución uterina rápidamente y prevenimos también el cáncer de mamá más adelante, pues, para que sea diagnosticado más adelante. Lady, ¿cómo puede ser eso realidad? O sea, ¿cómo la lactancia puede ayudar a que no se tenga cáncer de mamá? Entonces, ahí hay unos estudios, hay varios estudios que nos informan, Juanpa, que cuando la mamá está sosteniendo la producción de la leche, disminuye los niveles de estrógeno en nuestro cuerpo. Entonces, cuando esos niveles de estrógeno disminuyen, las células no se comportan anormalmente en la mamá. Otro beneficio que trae, pues, que el estudio nos concluye, es que cuando una mujer está en la gestación, durante la gestación, y está alimentando, los ciclos menstruales son más cortos, o sea, casi no tenemos ciclos menstruales en la lactancia, y en la gestación no hay. Entonces, ahí también se disminuyen los niveles de estrógeno, entonces las células no se comportan anormalmente. Y algo muy lindo es como esa conexión con el amor, cuando estamos lactando con nuestro hijo, además que nosotras las mujeres, pues, nos cuidamos en la gestación, entonces tenemos hábitos de vida más saludables, entonces nos cuidamos en la alimentación, hacemos ejercicio, hacemos yoga, y eso, pues, ayuda a su vez a que estemos más tranquilas, disminuyamos el nivel de ansiedad, entonces estamos favoreciendo que disminuya la aparición del cáncer de mamá. Manu, yo sé que muchas mujeres, en estos momentos, tienen muchas dudas, porque es que la lactancia es un tema que a todos nos compete, pero si bien hay algunas mamitas que les va muy bien, hay otras que, mejor dicho, pueden terminar siendo un caos. Entonces, yo sé que ahí hay mucho seguro, con muchas dudas e inquietudes, por eso les invito a que si tienen alguna inquietud o duda, pues, aprovechen este espacio y consulten con Lady, que la tenemos aquí, para que ustedes aprovechen. Y si les da pena, pues, tranquilo, le dejan a Duber la inquietud, él nos la pasa, nos la tira por el apuntador y nosotros la hacemos. ¡Listo! 604-268-6030. Y la pregunta que yo tengo es, el lactar, o sea, el autoexamen, se debe realizar a los 20 días después de haber menstruado. Manu, ahí es importante tener en cuenta que ese autoexamen, lo que yo siempre les digo a todas, y es, primero es conectarnos con nosotros mismos y tener mucho amor propio para decir, me voy a hacer el autoexamen y conectarnos con nuestro cuerpo. Y cuando tú me preguntas en qué momento hacerlo, entonces indicamos que las mujeres que todavía tienen ciclo menstrual, lo hagan idealmente entre 6 y 8 días después del ciclo menstrual, porque cuando estamos menstruando, las mujeres tenemos los senos más sensibles. Entonces, si lo hacemos 6 días después, pues, evitamos que haya un falso positivo, pues, que uno diga, me duele, y consultar sabiendo que era por el ciclo menstrual. Pero si estoy lactando, ¿qué? Y si está lactando, también lo puede hacer, o sea, elige una fecha del mes, cómo lo hacen las mujeres que no están menstruando, entonces eligen una fecha del mes que les genere recordación. Entonces, todos los primeros del mes me lo hago. Entonces, siempre sugerimos que lo hagan, por ejemplo, en el baño, pero que elijan una fecha y que sea habitual. Y era lo que decíamos, Manu, siempre, no es en octubre solamente, es todos los meses del año, es concientizarnos y, pues, generar ese autocuidado y nosotros, o sea, siempre hacerlo y ser frecuentes en la rutina. Pues, lo decías, nosotros nos volvemos más sensibles en esos días que estamos con la menstruación, ¿qué se toca normal cuando se está lactando? ¿El seno es igual lo que se puede tocar a los días que uno está menstruando o hay alguna diferencia o hay algo que sea normal y que la mujer puede identificar en ese día de autoexamen de, bueno, eso ya no es normal de mi proceso de estar lactando? Sí, las mujeres cuando no están lactando las mamás siempre les explicamos, el tejido mamario se parece como a unos granitos de arroz un poquito inflados y eso es normal y lo que no deben encontrar es como bulticos, masitas o con dolor y cuando la mujer está lactando los conductos de la leche están cargaditos de leche pero se puede percibir igual si sentimos en el tejido mamario algunos abultamientos, simplemente que las mamás están un poquito más grandes porque están cargaditas de leche pero no hay mucha diferencia en el tejido mamario como tal sino que son los conductos llenitos de leche Muy bien y ya tenemos entonces la inquietud de nuestra televidente que se comunicó pero con esa falla de distancia quien sabe Lina de pronto en una vereda o las comunicaciones a veces no nos facilitan las cosas pero ella sí pudo manifestárselo a nuestro coordinador a Duber y nos manifiesta que ella acaba de tener su bebé hace 15 días pero es intolerante a la lactosa ¿qué puede hacer ella entonces como para poder amamantar? Entonces con Lina le podemos sugerir Juanpa que cuando los niños son diagnosticados con intolerancia a la lactosa generalmente les hacen un estudio unos exámenes y que el médico sea quien diagnostique porque a veces nos ocurre hoy en día que muchas personas a muchas mamás cualquier persona le dice el bebé es intolerante porque lloró después de la lactancia entonces a esas pacientes lo que hacemos es hacer unas restricciones consumen su dieta de los lácteos especialmente cuando consumen los derivados de la leche de la vaca para que haga una reducción a su vez en los niveles de lactosa y de la proteína de la leche de la vaca en la leche para que no le llegue al bebé más adelante esas alergias que hacen los bebés esa intolerancia van mejorando entonces más adelante con los meses del bebé van incorporando la dieta de manera paulatina para que el bebé vuelva a hacer la tolerancia que no se preocupe que eso tiene solución ya algunos padres pasamos por eso entonces como lo dice Lady es uno que sea diagnosticado o sea que no no sea como ay yo creo que es no que el doctor si ya de hecho es intolerante y otra suprimir los lácteos pero hay una inconveniente es que mucho mucho alimento tiene derivados de la leche entonces tienes que estar muy pendiente que sea libre de leche y así lo vas a poder amamantar perfectamente y lo mejor es que eso va a pasar así no va a ser siempre muy bien pregunta como dice Juan Pablo las edades interfieren en ese tema de la prevención con la lactancia le va mejor a una mujer joven que una mujer que ya ha pasado por los 35 que está llegando a los 40 le va mejor a la que está lactando en cierta edad de la vida los estudios Manu indican que las mujeres que tienen hijos antes de los 30 años tienen menos riesgo de ser diagnosticadas de cáncer de mama y las mujeres que tienen también múltiples hijos tienen menos riesgo de ser diagnosticados entonces partir como desde los 30 ideal y que sostenga la lactancia mínimo 6 meses entonces si sostienes una lactancia de 6 meses estás disminuyendo que el cáncer aparezca más prontamente Lady Joy con una pregunta muy similar a la que hizo Manu y es ya lactamos sea que se lactó por 6 meses 1 año 2 años hasta el tiempo que mamá haya decidido pues lactar luego de lactar hay algunos cambios en las tetas donde pronto ya al palpar se pueda sentir cosas extrañas que es normal y que no es normal sentir después de lactar después de la lactancia hay un cese como esa producción de la leche que ocurre alrededor de los 3 meses simplemente por dejar del estímulo de la succión del bebé pues a la teta entonces simplemente ya los primeros 3 meses pudieran sentir que todavía hay una salida de leche pero la glándula mamaria y los conductos de la leche como se van secando vuelven y como a su estado normal inclusive pues algunas mujeres refieren que sienten un poquito como la caída de los senos pero en el tejido mamario vuelve y queda intacto y vuelven y lo sienten como decíamos ahora o sea aprendas a conocer tanto su cuerpo en el autocuidado y a conectarse con su cuerpo para que sientan que era lo que te decía ahora Manu se siente como unos granitos de arroz un poquito inflados y ese es el tejido mamario normal muy bien que es lo normal de una lactancia y que no debe pasar una lactancia o sea muchas personas y muchas mujeres se quejan y lo decías ahorita ay es que a su tanita le pasó eso entonces usted no lo haga cierto que es lo normal y que es lo que realmente debería pasar y que funciona o sea que hace parte del proceso de lactar ok Manu los primeros días como te decía ahora son difíciles de instaurar en la lactancia porque cuando uno es mamá primerizo cuando uno va a empezar pues como en este mundo de la maternidad uno le genera mucha angustia muchas cosas y eso no está escrito en ninguna parte entonces los primeros días mientras que se instaura lo que siempre se les dice a todas confíen mucho en su cuerpo porque su cuerpo es capaz de lactar los primeros días los pezones pueden estar entonces sensibles uno sentir un poquito de sensibilidad pero más aumentada en los pezones y lo que no es tan normal es que les empiecen a salir grietas en los pezones a que sangre en los pezones cuando lactan porque ahí sí ya hay que mirar y corregir el agarre del bebé al seno para poder mejorar esa situación muy bien el agarre es el secreto un perfecto agarre permitirá que tanto bebé como mamá vivan una lactancia hermosa que se disfrute que mejor dicho sin complicaciones Lady ese mensaje final para nuestros televidentes con respecto a este tema que les puedes decir con base a tu experiencia bueno es invitar a todas las mujeres a que se conecten con su cuerpo a que desde el amor propio a que desde el amor propio desde el autocuidado como mujeres nos cuidemos y que haga parte ese autoexamen como un estilo de vida para nosotras como mujeres y que no solamente hablemos en octubre de este tema sino que lo hablemos todo el año y no es educación para la salud desde el miedo porque uno le dice que miedo los cáncer y la gente se está muriendo no desde el autocuidado y conectarnos con nuestro cuerpo que todas nos hagamos el autoexamen y así mismo lo repliquemos con las mujeres cercanas que tenemos ¿y a ti hiciste el autoexamen? sí muy bien yo no yo no tengo unos días tranquila pero lo voy a hacer ¿cuáles son esas redes sociales? si las personas se quieren comunicar contigo si tienen más dudas así como Lina ¿dónde te pueden seguir? listo entonces en Instagram me pueden buscar como el acto amor y ahí les responderé las preguntas que necesiten Lady muchas gracias muchas gracias por enseñarnos por enseñarnos por explicarnos por entender un poco más de esto lo decía yo no soy mamá pero qué rico aprender de estos temas porque tengo muchas amigas y qué tal que llegue por la cigüeña pues por este lado usted se imagina yo acá mi ponchita de acá guampa ayúdeme a parar vea pero no solo eso mano sino que también así uno no lo sea no sea uno padre el conocer de estos temas va a permitir que uno pueda estar ahí al lado de quien lo necesita para darles consejo para ayudarles y para saber de qué se trata Lady muchas gracias por estar en mi parque tu casa bienvenida cuando quieras venir a hablar sobre el tema de verdad que tenemos que seguir aprendiendo de eso y lo dijiste no es octubre es todo el año un abrazo gigante y estén muy bien así es y nos vemos